300.000, pero no es el gasto social más importante del Estado. Tenés 4 millones de aguantes de beneficiarios, 3 millones y medio de beneficiarios monetarios provisionales y un millón y pico de invalidez. Con 12 millones más o menos, ¿no? Sí, más o menos, un poquito más, 12 millones 300.000. Ahora, el problema que yo veo en toda la clase política que se lo pregunto... Perdón, un segundo más. Y a eso le tenés que incorporar que la caja junta. No, 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 es felicemente... Tienes 2 activos por cada pasivo, con lo cual el Estado también tiene que... Esa población es horrible. Claro, pero no me quise meter en eso porque considero que las jubilaciones, en términos realmente morales, pero también económicos, es una deuda del Estado. Estoy hablando de lo que... No, no, sí, sí. Lo que digo es, digo, pero para que le subimos al gasto. Sí, sí, claro, claro. Vamos a tener una caja, vamos a tener pago. Claro, 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 claro. Claro, 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 claro. Pero pará, porque esto para mí es central. Cuando yo le pregunto a toda la clase política, de oficialismo, oposición, de todos lados, le digo, pero miren, muchachos, no es más malo que el gasto, o de inversión social, como quiera, no son los planes, es todo esto. ¿Cómo vamos a hacer los argentinos para reformular el Estado de Hijo? Tiene que haber un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, si no es muy difícil. Sí, es cierto lo que vos decís, también es cierto que hay distintas miradas. Es decir, lo que vos planteabas es que ese es un problema. El presupuesto tiene un peso tal. En la economía es que eso, cuando vos lo pones ahí, no lo pones en infraestructura, no lo pones en la escuela, no lo pones en el camino, no lo pones en el puerto, tal. Digamos, lo olvidás de otro lado. ¡Gracias!